No tengo ya, no estoy dando esta guerra, me quedé concedo. Vaya lesión me jugó la impaciencia y el dolor sueño que pensé. Sobre el papel de mi mano que te extraño cada amanecer. Tienes saber que el dolor de tiempo lejos es mi piel. Tienes saber de algún modo que te quiero por si no te vuelvo a ver. Tienes saber que el dolor inté mentalmente ese답. Cada recuerdo que sale al encuentro de mi corazón, Deja tu nombre al gato en mi cuerpo Mi relación